Muchas gracias a todos ustedes, estamos haciendo una visita para verificar el avance de obra de este nuevo hospital de Villa El Salvador que complementa la red del sistema integral de salud, el MINSA, porque hoy día teníamos a la zona de Villa El Salvador dentro de la cobertura del hospital María Auxiliadora que está en Villa María del Triunfo. Es decir, el hospital de Villa María del Triunfo, con aproximadamente 119 camas, tenía el área de responsabilidad de cobertura en salud de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Hoy día, esta obra que está en un avance aproximado del 85%, que está prevista su culminación en febrero del próximo año, podrá atender directamente a la población de Villa El Salvador con una capacidad de aproximadamente 400 mil personas que podrán venir a hacer sus atenciones diversas. Tiene este hospital 194 camas, es una inversión de más de 200 millones de soles y yo creo que esta es una obra muy importante para el Distrito de Villa El Salvador. Con esta obra le estamos dando calidad a la atención de salud. Y esto es parte del proceso de ampliación de la cobertura de salud que viene haciendo el Ministerio de Salud a nivel nacional, adicionalmente a este tenemos un proyecto de 170, ¿mejorí? 170 centros hospitalarios de carácter estratégico en diversas provincias del país donde todavía no está presente el MINSA a través de hospitales, sino a través de postas médicas, centros de salud. Ahora queremos elevar esta cobertura de tal manera de que la cobertura de salud en el Perú sea de calidad y como lo ha dicho la Ministra Midori, que los niños que nazcan deben nacer ya con su aseguramiento, cosa que no existía, cosa que no se había hecho antes. Y este es un esfuerzo muy importante, no solamente es la voluntad política, es los recursos que estamos inyectando al sector salud para proveer de esta manera una salud de calidad para las poblaciones particularmente más vulnerables del país. Así que yo agradezco a la Ministra, agradezco al personal de salud que viene trabajando de manera importante para poder tener este tipo de obras, prontamente podamos nosotros inaugurarla y que se pongan inmediatamente al servicio de la población. Muchas gracias. Como lo ha indicado el Presidente de la República, esto forma parte de la política del Gobierno por satisfacer la demanda existente no solo en Lima, sino en diferentes zonas del país.